Oración a San Esteban Mártir para peticiones urgentes y desesperadas Señor, que diste al diácono San Esteban un amor ardiente por tu Evangelio y la valentía para proclamar que Jesús es el Salvador del mundo, te pido que a ejemplo suyo predique incansablemente tu palabra, sobre todo con mis buenas obras, para que al verlas los hombres glorifican al Padre que está en los cielos. Señor, te ruego que por la intercesión de tu caritativo San Esteban me concedas la gracia que de ti espero. Hacemos nuestra petición. No permitas que me quede sin consuelo en esta triste situación. Alcánzame a resolver mis problemas. Yo te prometo difundir la devoción de tu virtuoso San Esteban. Y así alcanzar mi eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Rezar el credo, tres padres nuestros y gloria. Se repite la oración y rezo durante tres días consecutivos.